Esta es muy bonita, esta es difícil Padre Amado, la boca no te gusta ¿Si? No me gusta a quien Se murió la tierra, murió la luz En las tijeras de mi alma triste Como una estrella, notaste tú Venir tu vida, la vida se da Por donde parla Loca ilusión Dame tan solo Una esperanza que fortifique Mi corazón Como en las noches Nace el rocío En los jardines Nace la flor Así en mi alma y mi adorada Nació mi amor Me quedo muy lejos Me quedo muy lejos Y hablo que asoma Tras la ventana En tu rostro de ángel 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 Siento que la dicha Dentro de ángel En tu rostro de ángel En tu rostro de ángel En tu rostro de ángel Número de ángel En tu rostro de ángel En tu rostro de ángel Siento que la dicha dentro de mi alma Mi alma y mi tierra En cual salió el sol